Lunes 11 de febrero 2013. Mi amadísima hija, el deseo de mi corazón es salvar a las personas que cometen pecado terrible de las torturas del infierno. Por cada pecado mortal cometido, el dolor del fuego rasgará el alma en piezas como si estuvieran hechas de carne. Los gritos de angustia y de terror de estas almas, ya que sean aladas a las profundidades del infierno, romperán mi sagrado corazón. Mi corazón se parte y el dolor terrible que siento es a causa de estas pobres almas. Muchas personas vivas en la tierra en este momento están en grave peligro. Esto se debe a que muchos creen que el pecado mortal no es más que una falta menor. En consecuencia, se justifica. Y entonces continúan por un camino de autodestrucción. A menos que puedan ver los graves errores que están haciendo, sufrirán la condenación, donde arderán en agonía por la eternidad. Tan poca gente cree en la existencia del infierno. Muchos creen que el infierno es simplemente un lugar de folclor. Así que muchos no creen que Dios permitiría que un lugar así exista. Y que todos los pecados, no importa cuán malos, son perdonados. Yo veo la culpa de esto. En los errores cometidos por aquellos siervos sagrados que a lo largo de las décadas han sucumbido a las presiones de un mundo secular. Este engaño ha significado la pérdida de miles de millones y miles de millones de almas. Y aunque es demasiado tarde para estas almas, todavía hay tiempo para aquellos que están marcados con la mancha del pecado mortal. Hoy, para ser salvados. Debéis rezar para estas personas sean protegidas de la fascinación al mal de Satanás, quien se regocija ante la posibilidad del destino de ellos. Mi luz será y sólo podrá ser vertida sobre ellos cuando abran sus ojos a la verdad del pecado. A pesar de que me atormentan con su maldad, no hay uno de ellos que no siente incomodidad o desesperación a causa de sus pecados. Aunque muchos conocen la causa de tal intranquilidad no harán nada al respecto, ya que siguen aceptando y justificando sus pecados, algunos hacen esto porque están rodeados por la oscuridad de las mentiras, que están incrustadas en su cultura. Tales mentiras promueven la aceptación del pecado. Ayudadme a salvarlos con esta letanía. Letanía de Jesús a la humanidad número 5. Para la salvación de aquellos en pecado mortal. Jesús, salva a todos los pecadores del fuego del infierno. Perdona a las almas ennegrecidas. Ayudarles a que te vean. Sacarles de la oscuridad. Abre sus ojos. Abre sus corazones. Muéstrales la verdad. Sálvalos. Ayúdalos a que escuchen. Deshazlos del orgullo, la lujuria y la envidia. Protégelos del mal. Escucha sus peticiones de ayuda. Agarra sus manos. Háralos hacia ti. Líbralos del engaño de Satanás. Amén. Ayudadles, seguidores míos. Pedidme a diario que los perdone por los terribles insultos terribles que arrojan sobre mí. Vuestro Jesús.